...hasta lo que es Primera División, que año tras año es mucho trabajo, cada vez un trabajo más difícil y cada vez la situación económica también por ahí ayuda un poquito menos y los dirigentes a veces se ven con ciertos apremios que tienen que pasar y realmente siempre lo van pasando y lo van pasando y gracias a Dios podemos hacer todos los años un torneo, podemos terminar todos los años un torneo como corresponde y todos los años podemos decir, bueno, el año que viene vamos a jugar, vamos a participar, vuelvo a invitar nuevamente, como lo hice el año pasado, a la Liga de Aversifes para el próximo año en lo que es División Exteriores, porque realmente tenemos un gran trabajo en conjunto desde hace muchos años, tanto lo que sea, dirigente, liga, jugadores, cuerpos técnicos, los dirigentes de los clubes, realmente cuando tiene que ocurrir algo ocurre nada más que lo deportivo, pero después todos se sientan, todos conversan, todos charlan y el campeonato sigue adelante. Es decir que, presidente, le hago formalmente una invitación en público, como hice el año pasado, para decirle que el año que viene las puertas de la Liga del Salto están dispuestas para si quieren desarrollar el mismo torneo que venimos desarrollando, año tras año, están invitados. No quiero dejar pasar por alto y quiero agradecer una cosa muy especial, le quiero hacer un gran agradecimiento a Oscar, que es la persona que está durante todo el día, como dijo Ariel, con lo que es el tema de las divisiones inferiores, todos los días pegado al teléfono por una cosa, por la otra, porque queremos, no queremos, se complica, no se complica, llueve, no llueve, Oscar soluciona todos los problemas durante todo el año. De eso se lo quiero agradecer públicamente, porque realmente es un trabajo brillante el del coordinador del torneo, y como dije en otras oportunidades, tenemos un coordinador de 24 horas, 20, dispuesto al torneo. Y no es fácil conseguir una persona que esté siempre predispuesta para solucionar los problemas. O sea que eso lo quería hacer público y quería agradecérselo a Oscar públicamente. ¡Gracias! 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 Presidentes, que se acerquen un segundito, porque la idea es que ustedes le hagan, justamente como de eso estábamos hablando, la idea es que ustedes le hagan entrega al coordinador del torneo de divisiones inferiores, entre las dos ligas, de un presente, de una mención especial, justamente para su tarea, no solamente de este año, sino de varios años a esta parte. Así que los invito entonces a entregarle esta mención. Bueno, en nombre de la Liga de Recife, en nombre de la Liga de Salto, queremos agradecértelo de alguna manera que queremos hacer entrega de esto públicamente, después de muchos años de trabajo, como dice Ariel, y de un gran trabajo realizado sobre los años. Así que en nombre de la Liga de Salto, de la Liga de Recife, mencionando que el torneo de dos ciudades se toma el atrevimiento de tocar mi corazón trayendo a lo que son los dos ídolos de mis hijos dentro de la cancha. El goleador histórico del Club Defensores, campeón de primera división por quinta vez consecutiva, el señor Feliciano Testa, y el emblema del club en cuanto a juego y persona, el señor Franco Fogregiotti, están presentes junto al señor Enrique Marconato, al presidente, para recibir por quinto año consecutivo, el 30 campeón de defensores de salto de primera división.